hola hola mi gente traemos otro vídeo para el canal esperando que sea de su agrado con el tema diferencias entre la planta injertada y no injertada por ejemplo aquí se puede apreciar la planta no injertada estas tienen tienden a hacer su parte vegetativa como pueden apreciar ahí al echar nuevas hojas son más son más activas es decir echan más hojas con más facilidad y tienden a hacer en el cojo y esto en la parte más alta rojo y su pálido o amarillo pálido de echar nuevas hojas como pueden ver si hay en la planta no injertada y sus hojas son verde claro y achatadas y el tronco también en el tronco tienden a ser largo y alto aquí caminando por la finca se le puede apreciar esta otra planta esta si es injerta como pueden verse el el cojo yo es menos activo crece más lento y sus hojas se son dentadas por toda la orilla es dentada y concava hacia arriba el tronco tiende a verse poco al que la injerta se da más bajita la planta es decir su frecuencia de la poda es menos que la no injertada ventajas en cuanto a lo económico es que por ejemplo este es injertada el color de la hoja es más negro más oscuro bueno ventajas de la injertada es que tienden uno utiliza menos menos abono utiliza más más químico esto es en la parte no injertada se utiliza más químico en la parte en la planta no injertada se utiliza más químico para poder alimentar a las plantas y para poder abonar para poder fumigar cosa que no se da tanto en la en lo que es la injertada la planta injerta de aguacate es las plagas le caen menos es decir de más fuerte a las plagas es más resistente a cambio de clima etcétera etcétera por eso tienden a echar más rápido que las que no son no injertada por eso que las personas que compran plantas aguacate la compra en polo general injertada porque se les reduce mucho lo que es lo que los costes se reducen mucho y aparte de eso echan más rápido ya ustedes saben suscribanse denle like al vídeo para más vídeos como este estaremos subiendo a continuación estos días no 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 ¡Gracias!